Bueno, y el caso Cicavisa empieza a tomar un nuevo giro, tras localizar una nueva pista según Fundación Sobrevivientes cambia en este caso la hipótesis que se tenía en cuanto a la muerte de Cristina. Tras el hallazgo de una sábana con manchas de sangre en un terreno baldío en carretera a El Salvador, miembros de Fundación Sobrevivientes, creyente en el caso Cicavisa, consideran que la perspectiva de la investigación puede cambiar. Porque es un elemento de mucha incidencia. No esperábamos recordar esto, la verdad que no. Uno porque era una nueva perspectiva de la investigación, era el primer punto de una nueva perspectiva de la investigación. Y por eso es que este hallazgo le da un carácter distinto y le da un giro en la investigación. Norma Cruz asegura que la familia Cicavisa aún mantiene una luz de esperanza por encontrar viva a Cristina, aunque al mismo tiempo se han mentalizado que pueden encontrar la osamenta. Estamos con esperanza pues de que en alguno de esos puntos podamos encontrar alguno de los restos de Cristina Cicavisa, porque a estas alturas yo creo que hay que decirlo porque es así, tanto la familia como nosotros estamos preparados a no encontrar el cuerpo completo de Cristina. A través de Fundación Sobrevivientes se hizo el llamado para que Inasif agilice las pruebas de laboratorio a la sábana encontrada en un terreno baldío, por lo que no se descarta pedir colaboración al FBI para esclarecer el caso. Fabián Galindo, Azteca Noticias.